Hola, hoy hablamos de un producto que ha revolucionado miles de rutinas de ejercicios, las bandas elásticas Gritting, bandas de resistencia. Es muy llamativo que estas bandas vienen en diferentes colores, cada uno con un nivel de resistencia diferente. Así que, sin importar tu nivel de condición física, estas bandas tienen algo para ti. Ya sea que seas un principiante o un experto en fitness, encontrarás el ajuste perfecto. La seguridad es primordial, y estas bandas están hechas de látex de alta calidad, que es suave para la piel. Olvídate de las preocupaciones por la irritación, estas bandas son cómodas y duraderas. Su resistencia y elasticidad se mantienen intactas a lo largo del tiempo, así que puedes confiar en ellas para tus entrenamientos más intensos. La vida moderna a veces nos lleva a todas partes, ¿verdad? Bueno, estas bandas son como tu gimnasio personal portátil. Vienen con una bolsa de almacenamiento conveniente, lo que significa que puedes llevarlas contigo a donde quiera que vayas. En casa, en el gimnasio, de viaje, las posibilidades son infinitas. ¿Te gusta variar tus entrenamientos? Estas bandas son perfectas para eso. Ya sea que estés en el fitness, yoga, crossfit, calistenia, o cualquier tipo de entrenamiento, estas bandas se adaptan a tus necesidades. Añaden resistencia a tus ejercicios favoritos, llevándolos al siguiente nivel. Aquí está lo mejor, obtienes 5 bandas de resistencia con diferentes niveles, una bolsa de almacenamiento para la máxima portabilidad y una guía del usuario que te orienta en tus ejercicios. ¿Es como tener tu propio gimnasio en casa? Entonces, si estás listo para transformar tu rutina de ejercicios, darle un impulso a tu resistencia y flexibilidad, estas bandas elásticas de resistencia Gritting son tu respuesta. El enlace para conseguir estas maravillas está justo abajo en la descripción. No esperes más para llevar tu entrenamiento al siguiente nivel. Gracias por unirte a nosotros hoy. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.